Más adelante tenemos varios temas complicados en el día de hoy. Ayer, mientras hacíamos todo el tema de Pérez Latorre, hablábamos de Lotoki también y de Silvina Luna. Una de las cosas que cuestionamos acá con Marcela es que Pérez Latorre siempre se ufanó de haber solucionado o emparchado, si quieren, o mejorado el estado de salud de Silvina Luna. El detalle es que él residía en Estados Unidos, Marcela ayer lo señaló muy bien. ¿Cómo operó a Silvina Luna? ¿Cómo le hizo esta práctica de retirarle el material que le había puesto a Lotoki si él no tenía licencia? Sí, porque él ejerció evidentemente durante 10 años y si no pasaba nada iba a seguir ejerciendo. ¿Cómo lo hacía? Eso podemos imaginar que por ahí tenía contratado a alguien que trabajaba por nombre de él o le prestaba el nombre. Pero él, en todas las notas, por lo menos en las que yo hice, lo decía. Lo decía. En una de las primeras temporadas del AMLO teníamos a él conectado desde Estados Unidos y Fernando Burlando estaba en el piso como abogado de Silvina Luna. Estábamos hablando del tema de Lotoki y él lo reconocía y Fernando evidentemente que lo conoce. Aparte lo contaba públicamente que es curiosísimo. Vamos a ver el informe. ¿Pérez Latorre operó a Silvina Luna en Estados Unidos? ¿Puede sumársele una nueva causa por operar sin licencia? El cirujano argentino fue detenido por las autoridades de Estados Unidos acusado de practicar la medicina sin licencia y de causar graves lesiones corporales. En 2016, el cirujano había operado a Silvina Luna en Los Ángeles para removerle aproximadamente el 80% del metacrilato que le había sido colocado por el doctor Aníbal Lotoki en una intervención en 2010. Bueno, básicamente Ángel, este tipo de cirugía es una cirugía mínimamente invasiva que se hace con un aparato de alta complejidad que se llama Da Vinci, es un robot. En Argentina hay uno solo y lo utilizan para cirugía general. Acá en Estados Unidos, hoy por hoy ya, gracias a la evolución de la tecnología, lo estamos utilizando en cirugía plástica y precisamente utilizado para este tipo de casos que despiertan, en este caso, como en el caso de Silvina, una granulomatosis por inyección de metacrilato, lo cual eso le desencadenó toda esta enfermedad. La calidad de producto que nosotros le sacamos es realmente, como decía el doctor Burlando, un acrílico, lo cual es un producto netamente tóxico y nocivo para el ser humano. El resultado realmente es excelente, el aparato saca aproximadamente el 80% del material. Nosotros tenemos muchas expectativas, Silvina está cruzando un pozo operatorio excelente, ella nunca, por ejemplo, estuvo internada, sino que es una especie de cirugía similar a lo que es la vesícula, cuando se lo operan por la parostopía, con tres incisiones. Incluso, una vez que falleció la modelo, el cirujano se refirió al tema. Vos cuando operás al paciente, porque hay indicación de sacar lo que uno más puede en el paciente, pero lo que sacás es ese cemento, la parte que está por arriba, la parte líquida que se va a la sangre y pasa al sistema circulatorio, ya empieza a intoxicar todos los órganos diana, es decir, los órganos vitales, riñón, hígado, sistema nervioso central, corazón, no lo salvás al paciente, se muere. O sea, en 5, 10, 15, 20 años el paciente termina con su vida. Cuando vos la atendiste a Silvina, ¿era consciente, Silvina, de esto? No, nadie éramos consciente hasta que nosotros enviamos esto a patología y a través de un microscopio electrónico, porque es la única forma que se puede detectar ciertas partículas, no con un microscopio normal, un microscopio electrónico, ahí vino que era polimetilsiloxano con alginato de calcio de fraguado lento. El polimetilsiloxano, para que ustedes más o menos lo entiendan, es la silicona líquida, es la silicona que utilizaban antes los transexuales para aumentar los glúteos. Y que cuántas muertes ha habido, ¿no? Todas, todas. Derivado del petróleo. Todas, todas. Cabe recordar que Silvina, en su momento, contó su experiencia en Estados Unidos con el doctor La Torre. ¿Estuviste viviendo los Estados Unidos? ¿Qué hiciste allá? Sí, bueno, una de las cosas que hice fue tratar de sacar eso. ¿Ah, sí? Sí, fue hace dos años. También eso implicó toda una parte económica que tuve que afrontar. Pero bueno, no se pudo. ¿Dónde estuviste? ¿Nos Ángeles? En California, sí. En California. Sí, y este año también estuve cinco meses viviendo allá. ¿Pérez La Torre es el nuevo Lotoki? Bueno, porque la paradoja era que Pérez La Torre criticaba en todos los programas a Lotoki, ¿no? Ahora vamos a hablar de Lotoki en la cárcel. No le quita, obviamente, la responsabilidad a Lotoki, pero lo paradójico es eso, que Christian Pérez La Torre salía en todos los programas a cuestionar a Aníbal Lotoki. Lo sumo a la charla, además de las educatas, a Santi Rivarroy y a Gus Rey. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ustedes lo habrán entrevistado varias veces a Pérez La Torre, ¿no? Sí. Y todo este caso lo han recorrido también, el de Silvina Luna. Sí, la desilusión acá con el doctor Pérez La Torre es que uno lo tenía como el doctor bueno. Digo, a quien la tele acudía para hablar de todo lo que estaba mal, de lo que hacía Lotoki. Él daba cátedra de esto, ¿no? Lo tenía como un emérito cirujano, un tipo serio. De un día para el otro se fue a Estados Unidos, él dijo que le sacó material a Silvina Luna para periciarlo allá. Lo que te puedo contar es que hoy Majo, la esposa de Lotoki, iba a ir al programa de Jujito. Y a último momento, debido a esta data, canceló, pegó volantazo y lo fue a visitar a la cárcel a Lotoki. Ah. Por lo que tengo entendido, si suspendió la visita al piso a un Jujito. ¿Cuál era en carácter de qué? Es una locura pensar que le quita culpabilidad a Lotoki. ¿Qué va a limpiar? O sea, ¿la mujer de Lotoki se iba a sentar con Jujito e intentar limpiar a su marido pegándole a Pérez Latorre? No, no, no. No, la invitación era anterior. Claro, ella lo que dice hoy, como para lavar su imagen, es, bueno, pero por lo menos Lotoki no hablaba mal de sus colegas como si Pérez Latorre. Es una locura total. Pero hay una persona muerta. Más de una. Yo no estoy poniendo en juicio de Majo, no se puede esperar objetividad, digo, es la esposa, también las pruebas, la condena. Ella dijo que nunca estuvo en el consultorio esperando con Lotoki y estuvo. Yo solo digo que esta información cambió para ella la situación de Lotoki y lo fue a visitar a raíz de la denuncia de Pérez Latorre. Yo hay una sola cosa que voy a señalar, que me acuerdo que muchas veces lo he escuchado, que decían que la remoción que le había hecho Pérez Latorre podía haber ocasionado en Silvina una diseminación de todo ese producto en el resto del cuerpo. No lo dijo un profesional, lo dijeron muchos, muchos, mientras nos hemos entrevistado. Y muchas de las pacientes de Lotoki que tenían este material, cuando consultaban por esto, le decían esto. Bueno, me parece que eso lo compromete de una manera bastante particular. Lo que explicaban, yo lo voy a explicar muy burdamente, porque no soy médico, que al tocar ese material podía migrar más fácilmente. Empezar a recorrer el cuerpo, que es lo que le pasó a la pobre Silvina. De eso me acuerdo. No, no lo sabemos. No lo sé, claro. Pero me acuerdo de haberlo oído muchas veces de profesionales. Lo decían los profesionales. Vamos a ver la segunda parte de este informe que tenemos sobre Pérez Latorre. Cristian Pérez Latorre se hizo famoso en la Argentina por su alto perfil mediático, promocionándose como el cirujano de las estrellas. Además, no guardaba ningún secreto médico-paciente y le encantaba exponer públicamente a las reconocidas figuras del espectáculo que fueron sus pacientes, tales los casos de Susana Jiménez, Valeria Lynch, Adrián Suar, Griselda Siciliani, Mariana Nanis y Osvaldo Laporte, entre otros. Susana Jiménez, cuya historia clínica está por acá, fue a hacerse una lipoaspiración. Es cierto que a Susana, esto no sale acá, lo estoy recordando yo, que Miguel Romano fue quien le recomendó que te viera para hacerse una lipoaspiración a Susana. Sí, sí, exactamente. ¿Pero qué fue, lipoaspiración de cintura? Sí, se le hizo una lipoaspiración en el cuerpo, inclusive en los brazos, también con un tratamiento de brazos. En el caso de Siciliani, que tanto se habló de la nariz, al principio nos costó acostumbrarnos a su cara. De hecho, ella cuando grabó una escena de Patito Feo, rompió el llanto, esto lo ha dicho ella cuando se ve en un monitor, no se reconocía. Suar se realiza todos los años un relleno de arrugas en el contorno de los ojos, es una intervención muy rápida y poco dolorosa, y así mantiene los rasgos naturales, pero digamos no le modifica mucho la cara. Te juntan, por ejemplo, un día se juntan Suar, Laporte, Viviana Saez, todos sin ciencia, parmos, después arman los proyectos con el año siguiente, arman las tiras. No saben entre quiénes estar hablando. Pérez Latorre contaba públicamente que le había arreglado la nariz a Luis Miguel, y además le había hecho una manga gástrica, mediante la cual el astro mexicano bajó sensiblemente de peso. Él salió en mi programa en la última vez diciendo que fue el que operó a Luis Miguel. Él, o sea, todo el mundo conoce a Cristian de la Torre por el caso de Luis Miguel, que le operó la nariz en un momento, y también en un momento dijo que había operado para que adelgazara. Pérez Latorre se habría instalado en los Estados Unidos, tomando distancia de la Argentina, donde tendría muchas denuncias por mala praxis médica. Dicen que su mujer fue una de las impulsoras de este viaje allá. Yo me acuerdo que sorpresivamente se fue, el de un día para el otro desapareció de acá de Argentina. Sí, el de un día para el otro desapareció. Y apareció allá en Los Ángeles, que me acuerdo que me escribió porque yo hablaba mucho con él. Que fue misterioso porque suponía que acá le iba bien. Sí, le iba bien. Pero bueno, todas estas denuncias y los arreglos extrajudiciales que tuvo que hacer, parece que lo impulsaron. Atrás entró el Hombre Araña. ¿Quién trae el hombre? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es el Hombre Araña? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Alex. ¿Es Alexander el que está ahí atrás? Sí, lo que pasa es que lo agarró Pérez Latorre, entonces no se puede sacar la máscara, está arruinado. Ah, no se puede sacar la máscara, está atuneado. Ah, perfecto. No, arruinado, está arruinado. Ah, arruinado. Está arruinado. Son muchos los famosos que pasaron por las manos de Pérez Latorre y que no quedaron conformes con su labor. Tal vez la más enfática fue Vicky Cipolitaquis, que sin pelos en la lengua, lo llamó delincuente. Delincuente, ¿quién está mintiendo? ¿Estás jugando con mi salud? Y encima me inguñás. Pero por favor, yo no juego con las cartas de nadie. Fue cinco veces, y las cinco veces me pusiste el pincón y me hice una biopsia. A ver, espera, Vicky. Y me pide, por favor, que no diga nada. Y pasaron los años y no dije nada. Pero hoy explotó todo y jugaste con mi salud. Delincuente. A ver, Vicky. Me llamabas tu mujer que no diga nada, porque tenés una familia atrás. Y no querías caer preso, y no hice nada por respeto, pero estabas jugando con mi salud. Esto no es un rebote mediático, es mi salud, ¿ok? Y decía, ven y inguñás, vas a pagar caro. Y ¿sabés qué? El de arriba ven todo y te va a salir muy caro. Sí, por eso. Lo que vos estás tirando te va a requerir que ven. ¡Chanta! Bueno, un poquito de los enfrentamientos de Pérez de la Torre con algunos famosos y algunas polémicas. Acá me dice alguien que lo conoce, al cirujano, que él ayudó de todo corazón a Silvina Luna y que cuando llegó a su consultorio ya tenía la disfunción renal. Por eso él le propone sacarle todo este material porque ya tenía complicaciones en el riñón. Esto también es cierto porque Silvina lo ha contado en muchísimas notas. Silvina se opera en el 2010 e inmediatamente empiezan sus problemas renales y lo ha referido ella en un montón de entrevistas. Está todo en el archivo. Entonces quiere decir que ese producto que le colocaron ya había sido rechazado por su cuerpo. Claro, de hecho Silvina lo contó en varias notas que Pérez de la Torre intentó ayudarle y sacarle todo el material. Pero bueno, esto es lo que están contando sobre él. Ahora vamos a seguir con este tema y con otros que tenemos. No me voy a olvidar de vos, Agostini. Ahora que la vi a Pamela ahí me acordé en el informe que hoy contó Pamela que llamó Avila Agostini. No sé si le cantó la ventanita por teléfono, no sé qué habrá hecho. No sé si Vila es fanático de sombras, tampoco, no lo sé. Pero le dijo que en LAM no hablen más de mí. Imagínate Vila se habrá cagado en la risa. No, Pamela le dijo...